A sacarlo, nos vamos a bañar la colita, yupiti, nuestro primer bañito en la tina A ver, ¿cómo vamos a hacer? Pero suéltate Uy, no, es que este chico... No, esperemos que no voy a poder... Hágale, doctor Ramiro, téngalo así, ahí ya está grabando, solo téngalo ahí Ven, mi amor lindo, vete, sato Ven, 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 es que me he tocado un manito porque te lastimas Ay, me dicen que yo soy un travieso, no, es que este chino es... Que ya está, que huele a esa salota Espera, espérate papito lindo, espérate por favor Y ahora sí, ay, miren a nino, nino Miren aquí al bebé, al bebecito Mira a tu jefe de ofensas Mira, mi amor Teguito, mira Teguito Teguito Mira, mi amor, huélele la patita ¿No? El acento Mira tan hermoso como ha crecido, es decir, gracias a ti Tú que eres un divino empernudo, mira Ahí está el bebecito Vamos a bañarlo en la cola Ya les miramos, ya les mostramos como nos vamos a bañar En la tina, vamos a bañarlo, rico Gracias, doctor Lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil